hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo encontrar servidores a los que te puedas unir dentro de discord para ello lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de discord como lo pueden ver yo ya la tenía abierta ahora lo que tienes que hacer es presionar en esta brújula que se encuentra en la parte de abajo la cual dice explorar servidores públicos luego en la parte de inicio vas a poder ver que encuentras varias categorías como juegos música educación ciencia y tecnología entretenimiento entre otras digamos que yo estoy interesado en unirme a un servidor que hable sobre fortnite como lo pueden ver aquí me parece enfrente sin embargo lo que puedes hacer también es buscar la palabra y vas a encontrar varios servidores relacionados a este juego presiones en cualquiera es importante saber que cada servidor tiene sus reglas y obviamente es importante seguirlas y listo así es como puedes explorar servidores a los cuales te puedes unir ya que son servidores públicos espero que te haya gustado este vídeo si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios y